Los Tribunales Administrativos de Meta y Casanare, en conmemoración de los 200 años del Consejo de Estado, realizan este viernes el encuentro Diálogos con las Regiones 2017. El Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Meta, como el Tribunal Administrativo de Casanare, han querido realizar un encuentro regional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, acá en Villavicencio, con el propósito de hacer un acercamiento a la comunidad y que ésta se entere de quiénes son sus jueces de lo contencioso administrativo y conozcan cómo, a través de la acción de esta jurisdicción, es posible la protección de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, dentro del marco de conmemoración del Bicentenario del Consejo de Estado durante 2017, se quiere también ejercer el principio de transparencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro de los compromisos internacionales asumidos desde hace dos años en la Agencia para Gobierno Abierto. Este encuentro regional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo será una muestra clara del trabajo de magistrados y jueces en la región de la Orinoquia colombiana. Gracias. 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 Gracias.